Bueno, mi día a día es levantarme a eso de las ocho y media de la mañana, de llegar a las nueve y media al canal y también me doy el tiempo de venir a la feria. A mí me encanta venir a la feria a comprar cosas. Mi vida siempre yo la coloco con alegría, con entusiasmo y no ando llorando por la vida. Siempre me ha gustado tener un contacto con la gente porque yo soy bien sociable, me gusta echar la talla con la primera persona que pasa. No tengo miedo a que un desconocido se ría conmigo. ¿Qué te hace falta? Una mina. ¿Una mina? ¡Puta! ¿Aquí tiene que andar dos cuadras para viernes? En las compras me manejo solo, o sea, tengo todo a mano. Por ejemplo, para pagar, ando siempre con el banano así cruzado porque me es más fácil el manipularlo. O sea, la gente como no me conoce, claro, ve que a lo mejor tengo alguna dificultad, pero al final de cuentas tengo las mismas dificultades que los demás. Solo que a mí es más notorio. Bueno, esto lo vi en internet cuando tenía la necesidad de hacer yo un diseño, para poder manejar mi auto. Desde que salí, cuando estudié locución, yo terminé y yo pensaba que iba a llegar a tomar trabajo inmediatamente, cosa que no ocurrió. Pero la discriminación estuvo cuando yo iba a entregar mi currículo y el director de la radio me miraba de pie a cabeza. Y yo sabiendo que necesitaban gente, ellos me decían, no, 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 no necesitamos gente. Cuando era niño, ponte tú en la calle, siempre nos faltaba la señora, que me decía pobrecito, o los mismos niños, porque al ver mi estructura física, se reían. Y eso, bueno, cuando a uno es niño igual le molesta, le hiere. Bueno, lo que me sacó a mí de este mundo así como de discapacidad, entre comillas, fue el humor. ¿Dónde está Coquito? Ahí está. Gracias, muchísimas gracias. Lo voy a... Oh, Coquito, qué gusto tener. ¿Dónde dejaste la Harley Davidson? La dejé estacionada ahí. Ah, ya, muy bien. Ahora la cambiese. ¿A cuál tenías la? Ahora tengo una silla de ruedas, porque estoy más viejo. El humor es, para mí, el pilar fundamental en la cual se planta mi vida, porque sin el humor yo estaría, no sé, como una planta en mi casa, esperando que hicieran las cosas por mí. Y el humor me ayudó a tener esta, como, este escudo que me ayuda a que las burlas de mala onda o las palabras estas que a veces hieren no duelen. Y también, claramente, el humor me ha ayudado a estar donde estoy, trabajando en un canal de televisión, haciendo lo que me gusta. ¡Gracias!